vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños frugos bienvenidos una vez más a magic block de casas seguimos con la temática humanos que estos últimos días está pegando muy duro aquí en el canal porque se nos estoy trayendo nuevas versiones están gustando mucho y he encontrado esta versión y sky es decir roja blanca azul de humanos la ha estado probando va muy bien o sea es decir es tan buena como cualquier baraja de humanos pero además la ayuda de la virla grande la cometa que es la razón principal para meter el color azul es algo que va maravillosamente bien en la estrategia y bueno además si jugáis al mejor de tres partidas llevar tres colores en este mazo también os posibilita jugar otras cartas de banquillo que os puedan ayudar también hay que tener eso en cuenta es un mazo de humanos por tanto llamamos los mejores humanos los dos más importantes sin duda son talia guardiana de fraven el terror de los mazos de control que eleva el coste de todos los hechizos que no sean criatura a nosotros no nos afecta porque solamente llevamos criaturas y luego la vanguardia de las capas de cobre que hace que todas tus criaturas tengan más uno más cero bueno tus otras criaturas humano tengan más uno más cero y además rebatir uno con lo cual si el rival no paga uno extra por sus hechizos habilidades que hagan objetivo a tus criaturas que no sean la vanguardia de las capas de cobre va a tener que pagar uno más para que no se contrareste en dichas habilidades que lo he dicho ahí un poco rocambolesco un poco raro un poco difícil bueno por lo demás muchos de los humanos son ya viejos conocidos aquí del canal como puede ser el caso del inspector novato que aparece hoy en día en muchísimos tipos de mazos la oficial de alistamiento que la vemos básicamente en todos los mazos de humanos agresivos es un león de la sabana con un extra merece mucho la pena y luego una copia de inicio optimista que es el humano que crece y que además rompe artefactos o encantamientos y que es bastante bastante bueno el pack de estos humanos este por la ventaja de cartas este por lo que crece y el removal y este por la posible hipotética ventaja de cartas además de que pega dos por solamente uno hace que sean nuestro puntal de ataque de primer turno de acuerdo luego en el segundo turno además de tal y vanguardia tenemos también a inti senescal del sol por dos es un 2-2 pero ya sabéis todo lo que hace porque lo hemos jugado muchísimo últimamente en el canal o sea cuando salió con ixalan apenas lo jugué y luego al final lo hemos estado viendo aquí en múltiples tipos de mazos de todo tipo no sea de mazos agresivos de control incluso mid range de humanos de todo tipo vamos o sea lo hemos jugado muchísimos tipos de mazos y es que es muy bueno la posibilidad de descartarte la carta que no necesites y poder jugarla del top de tu mazo el más uno más uno el arrollar tiene muchísimas ventajas lo voy a poner aquí con las criaturas de coste 2 porque es bastante bastante importante luego tenemos en el coste 3 las obligatorias adelines la criatura con más pegada de este mazo que además también pone tokens de humanos girados y atacando al atacar que es muy buena en combinación con animpakal una criatura muy similar y que además tiene sinergia especial que ya me lo habéis hecho saber en los comentarios con inti porque tú puedes poner con inti o el contador sobre animpakal y luego resolver la habilidad de animpakal vale cuando ambas habilidades saltan a la pila a la vez las ordenas de manera que primero se resuelve la de inti me lo habéis puesto mucho en los comentarios del otro día que hubo un mazo rojo blanco de humanos y yo lo hice mal en una partida y ahí no me di cuenta se me fue la pinza tendría que haber estado más atento a eso y efectivamente le pones primero el contador a animpakal y por tanto pon un token más o sea que cuando se verá la habilidad animpakal bueno muy importante tener eso en cuenta no y luego en el coste 3 tenemos tres expertas en rescates pues yo esta criatura nunca le había dado mucha mucha importancia de hecho últimamente apenas se ve pero en este mazo va de lujo porque porque te van a matar tus criaturas entonces cuando hay el momento de que te las han matado las recuperas y qué criaturas recuperas con experta en rescates las dos mejores que son precisamente talia y vanguardia de las capas de cobre que son principalmente de las mejores cartas del mazo una copia de busca tormentas temeraria que no olvidemos que es humano este más uno más cero y prisa es muy relevante y si se hace de noche más dos más cero y arrollar también además de la prisa es brutal y luego por último obviamente obligatorios los caballeros ser antes de ellos no por el no porque sea un mazo de convocar sí que es cierto que esta criatura tiene que convocar pero sobre todo porque es que es humano es un 4-4 que vas a jugar prácticamente gratis simplemente girando tus criaturas y te va a dar otras dos criaturas más en mano luego el pack de tierras es complicadillo llevamos únicamente dos tierras básicas solamente dos llanuras luego si las obligatorias eiganjo iso kenzan las tierras legendarias de kamigawa ya sabéis al menos una copia de ellas merece siempre la pena llevar podríamos intentar hacer hueco a una azul la como era el azul no me acuerdo ahora mismo el nombre del azul no importa me lo ponéis abajo del vídeo en los comentarios la legendaria azul de kamigawa se podría meter sustituyendo yo creo quizás un bivac sin sosiego o un paso del atardecer es mi opinión si queréis meter la tierra legendaria azul de kamigawa llevamos únicamente tierras que den azul puro costa de cromo marítimo vale un par de copias porque caverna de ánimas patio recóndito solamente lo hacen para humanos en este mazo y el mírex solamente lo hace el turno que entra en juego así que cuidadito que mana azul tampoco llevamos tanto como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado del mazo y para que lo podáis exportar a mágica arena y ahora vamos a por las partidas bueno sale el oponente y tenemos demasiadas tierras en esta mano inicial lo que pasa es que tenemos una buena salida de coste 1 y coste 2 y creo que ese va a ser el motivo por el cual nos vamos a quedar la mano además la de ganjo incluso podríamos considerarla un anticriaturas así que vamos a probar suerte con una mano de 3 tierras y media a ver si nos sale bien el rival sale con llanura inspector novato cosa que nosotros podríamos hacer exactamente igual y de hecho yo creo que lo vamos a hacer por cierto bastante buen robo el de la de line que hace que tengamos menos tierras y este ganjo se va a quedar en mano como anticriaturas porque parece que nos vamos a enfrentar muy probablemente a una boros convoke como no puede ser de otra manera no pues dos llanuras sigue jugando inspectores novatos quizás no sea una boros convoke lo sabremos en breve vale el vivax sin sosiego entra girado me gustaría jugar criatura el problema es que si juego ahora mismo la vanguardia de las capas de cobre él simplemente me va a bloquear al inspector novato con el hacer doble block y nos vamos a quedar exactamente igual entonces no sé si merece demasiado la pena y vamos a hacerlo igualmente y vamos a dejarle que nos haga el doble block vale y la razón es la siguiente que él pierda criaturas no me importa perder mi inspector novato si él pierde uno de sus dos inspectores novatos porque si su mazo es de convocar lo digo siempre cuantas menos criaturas tenga en mesa menos va a convocar que es algo bastante prioritario y además cuando juguemos adri en el siguiente turno los tokens que pone también pegan dos gracias a la vanguardia por tanto vamos a poder matar su inspector novato aunque bloquea el token uno uno que realmente lo he hecho por eso eh uuuh muy buen caso del portal express en el momento idóneo en el momento oportuno que además va a hacer que nuestra adeline pues no sea tan buena realmente porque no vamos a poder atacar este turno así que bueno buen turno para él va a activar la habilidad de la defensora del cielo interior no podemos atacar por tanto no pondremos token con adeline pero bueno tampoco pasa nada me da un poquito de miedo la defensora del cielo interior porque va a ser difícil que la matemos con el ganjo solamente os digo eso vale este robo es bastante bueno la experta en rescates porque nos va a poder reanimar del cementerio la vanguardia de las capas de cobre de acuerdo y aunque no podamos atacar o bloquear con ella no nos importa vamos a tener el rebatir uno y la gran ventaja oh evangelista sanguina ya sabéis que esta es la carta con mejor winrit de magic arena en el mejor de una partida en estándar así que nos juega una de las mejores cartas del juego actualmente pero esta adeline bien enfadada él puede hacer triple block y matarnos a adeline lo cual bueno tampoco me parecería tan grave no lo va a hacer porque se ha girado por completo pero ojito que esto es un 4-5 vuela vigilancia te hace la declaración de la renta una cosa loquísima bien que podemos hacer ahora podemos hacer experta en rescates y reanimar la vanguardia que tenemos en el cementerio seguramente sea la mejor opción el siguiente turno él va a atacar con todo ya os lo digo para resolver el caso así que la cosa está más o menos igualada podría jugar la y ganjo como tierra para jugar también el oficial de alistamiento pero creo que es mejor jugar b-back sin sosiego experta en rescates reanimamos la vanguardia de las capas de cobre y tenemos un ataque muy bueno con una adeline que viene muy enfadada además la experta pega 4 4 de vínculo vital que son muchas vidas que podemos ganar o al menos unas poquillas y luego con el ganjo rematar a la defensora de cero interior si nos bloquea con ella madre mía 8-8 la verdad es que se nos está complicando un poquito la cosa el ganjo sigue valiendo pero 8-8 por aquí 4-5 vuela vigilancia por allá nuestro mazo de humanos ahora mismo estaba en problemas realmente y caballero errante de eos uy se gira vale eso es una buena noticia y encuentra un reclutador rimodane por cierto el caballero errante de eos le ha medio fallado porque solamente le ha encontrado una criatura que es el reclutador 9-9 poco se habla de ese 9-9 ¿cómo podríamos solventar esto? pues mira lo podríamos solventar jugando una segunda vanguardia de las capas de cobre ando con todo y rezando yo voy a atacar con todo tenemos una y ganjo para resolver problemas vamos a ver cómo bloquea él en función de cómo bloquee tomamos una decisión u otra vale si bloquea de esta manera la verdad es que no tenemos ninguna decisión fácil ¿vale? ¿por qué? porque si uso y ganjo para matar al caballero errante de eos no ganamos las 5 vidas de la experta en rescates ese sería el primer problema pero si mataría a mi Adeline a su Conecornio porque bajaría a 8-8 ¿vale? si no juego a la de ganjo se mueren estos dos ¿vale? pero igualmente se moriría el Conecornio con los 8 puntos de daño de Adeline lo cual también estaría bastante bien seguramente podríamos haber jugado la fija de alistamiento antes de haber atacado también que diréis no podrías haberlo hecho y tal lo voy a hacer igualmente de esta manera lo voy a permitir le pasamos solamente 6 puntos de daño ganamos las 5 vidas con lo cual subimos a 24 jugamos un bloqueador no tenemos criaturas legendarias por tanto no podemos jugar ahí ganjo pero sí podemos robar una carta con la ficha de pista y de hecho podríamos chum bloquear con las dos vanguardias de las capas de cobre o la oficial de alistamiento indistintamente ¿vale? o sea es decir él ahora mismo no representa daño letal aunque haga reclutador de Inmodane pero la carta que más miedo me da es la defensora del cielo interior obviamente lo que necesitamos robarnos inmediatamente es una virladora en Belacometa esto es lo que necesitamos ¿vale? necesitamos la virladora para deshacernos de la defensora del cielo interior la evangelista sanguina es un problema pero tampoco es tan grave ¿no? y cuidadito que a él le quedan 7 de vida si se lía a atacar a lo loco se gira por completo podríamos matarle simplemente sobrepasándole con nuestras criaturas o si se gira casi por completo para jugar un caballero errante de EOS pues también se pone en problemas a sí mismo como el que no quiere la cosa ¿no? vamos a robar carta extra por cierto ahora al final de turno con ficha de pista y sigue sin resolver por cierto su caso ¿de acuerdo? o dos criaturas de coste 1 que va a poder jugar por tanto si va a tener bloqueadores eso nos da un poquito de rabia porque además estos bloqueadores aunque solamente pegan uno son suficientes para matarnos nuestros atacantes que aguantan uno ¿vale? Jotiano ¿de acuerdo? seguimos con 23 vidas lo que significa que podríamos tomárnoslo con un poquito de calma pero él tiene evasión ha vuelto a girar 3 criaturas ¿vale? a 3 artefactos digo ¿qué? es que no había visto ha girado los 3 artefactos de aquí arriba las dos fichas de pista y la ficha de sangre y nos pega de 5 ni más ni menos no podemos matarla ¿de acuerdo? no tenemos forma de matarla así que nos tenemos que aguantar él tiene ojito ¿eh? tenemos 5 5 atacantes más la tierra vivax sin sosiego tenemos 6 atacantes y él tiene 4 bloqueadores tenemos daño letal ¿no? y con esto más claro pero entonces no podríamos atacar con con la tierra con el vivax sin sosiego si hacemos esto la verdad es que nos da un poquito igual cualquiera de las dos formas sería suficiente ¿no? porque le pasarían 2 sí, correcto nos cargamos la defensora del cielo interior vamos que ah, podéis elegir una criatura tuya ¿vale? elijo 0 elijo una del rival digo ¿qué ha pasado? ¿por qué? ¿por qué separa aquí la prioridad? vale, entonces ah, bueno, espera y podemos jugar tierra no tenemos 2 manas azules para jugar la segunda así que nada simplemente atacamos con todo y tenemos el daño letal como digo le pasan 2 tiene 3 bloqueadores y listo estaba muerto igualmente solamente con atacar con el vivax sin sosiego que además atacar por un contador más 1 más 1 adicional sobre una criatura lo habríamos puesto sobre sí mismo y habríamos pegado los 6 puntos de vida que él tenía así que bueno pues el azul al final nos ha servido ¿de acuerdo? la virladora es la razón de llevar azul ¿no? en este mazo y habría mejorado incluso sin ella pero algo ha hecho ¿no? habría servido en otras partidas bueno, vuelve a salir el rival y tenemos una mano regulinchi porque las tierras que tenemos no nos van a permitir jugar las criaturas que desearía pero bueno nos la vamos a quedar igualmente porque la mano no es mala y tenemos doble caballero de rante de hostalia que puede fastidiar mucho el rival sale con tierra azul, blanca, negra robamos tierra roja enderezada por tanto aunque vamos a perder muchas vidas me lo voy a permitir lo de la painland de primer turno para el inspector novato porque hemos visto que su tierra es azul, blanca, negra por tanto esto significa que o bien juega control o bien juega espermidrins en cualquier caso ninguno de los dos mazos es muy rápido muy agresivo y perder unas poquitas vidas no debería ser demasiado relevante así que perfecto no sé si hacer talia de segundo turno en lugar de inti posiblemente sea más inteligente jugar talia porque casi juegue la versión que juegue de mazo con azul, blanco, negro le va a molestar mucho más el tener que pagar uno más por sus hechizos que no sean de criatura puede que sea una midrange que está plagada de criaturas y no le afecta demasiado pero al menos los anticriaturas le van a costar un poquito más de mana y eso va a ser positivo para nosotros vale vamos a ver que se lo está pensando mucho juega el ataque Numa desde su mano con lo cual intuyo que no debe de tener muchas más tierras en mano y yo voy primero a atacar bueno voy a jugar tierra igual Sokenzan indicando que quizás no tenemos muchas más tierras en mano a ver si se gasta la anticriatura si no se lo gasta y jugamos talia porque creo que tiene una anticriatura en mano y estaba esperándose a jugarlo vale se va a encontrar con que no va a poder si su anticriatura será de coste 2 no va a poder porque con esto va a costar 3 muy probablemente vamos a ver y se come un counter el tartamudear el hechizo contra este hechizo objetivo a menos que su controlador pague 2 más 1 adicional por cada hada que controla será un mazo de hadas o llevará muchas hadas al menos esto de momento no es un hada pero si que nos rompe el encantamiento que tenemos en juego o sea que bueno no comenzamos todo lo bien que me gustaría ojo a la jugada que le viene aquí al oponente si ataco si ataco probablemente bloquee y me va a fastidiar que nos bloquee porque necesito que no bloquee para el caballero errante de egos para poder jugarlo voy a atacar igualmente porque aún así yo creo que seguimos ganando un poquito con el intercambio a pesar de que fastidio mis posibilidades de jugar caballero errante de egos se lo está pensando y supongo que es un poco la razón está pensando que si bloquea lo que os digo siempre contra boros con vogue vale él puede pensar que nuestro mazo es una boros con vogue no lo es pero puede pensarlo y siempre matar criaturas de boros con vogue que es buena idea no bloqueo buenas noticias y vamos a recuperar esa tarea que es seguro que va a molestar a nuestro oponente que lleva contra hechizos Loran no creéis que lleva 4 llevar a una o dos como mucho en el mazo es muy buena carta realmente eso juega muchos encantamientos y artefactos es una carta que es muy muy buena se está leyendo la experta en rescate es una carta que se juega muy poco para lo buena que es ha recuperado a Talia Talia se va a quedar y un pedazo de shoulder no tenemos nada ahora mismo contra esa shoulder pero bueno ya sabéis que shoulder tampoco es una criatura a la que tengamos demasiado miedo o a la cual debamos tener demasiado miedo es más incluso si queremos la podemos matar ahora mismo no porque no tenemos mana azul para la virgadora entonces lo que vamos a hacer es jugar vanguardia de las capas de cobre y con mis 4 criaturitas en mesa jugamos caballero errante de eos dado que lo podemos convocar por completo al final lo que puede pasar en esta partida es que juntemos tantas criaturas en mesa que hagamos un último ataque final y ganemos en un solo ataque eso es lo que puede ocurrir Adeline más inspector novato se convierte en un muy buen caballero errante de eos y yo creo que el rival no va a llevar removals masivos puede que lleve removals individuales y algunos contra hechizos pero no creo que lleve efectos tipo iraidos nos da de robar carta a él y a mí ah bueno claro con seolded merece mucho 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 más la pena bajamos a 14 de vida cuidadito con eso que no tenemos mana azul todavía para la virgadora me gustaría robar mana azul lo antes posible vamos a ver sirena con catalejos ya con tantos bichos seguro que no lleva anticriaturas masivos así que puedo estar tranquilo en cuanto a eso pero claro el seolded crece no es tanto problema en cuanto robemos mana azul se acabó el problema del seolded a ver si robamos por cierto además estaría genial una caverna de ánimas que impedirá que nuestra criatura sea contrarrestada para evitar que tenga otro contra hechizo tiene dos manas como podéis ver o sea que podría tener otro contra hechizo lo que tiene es un montón de bloqueadores eso es cierto tenemos un ataque con caballero ante de eos no ya no porque sube a 5 o 6 y nos muestra un contra hechizo desde la parte superior del mazo esto es hada no es hada es pirata y sirena y ataca que duro claro nos deja en 9 no podemos no creo que merezca la pena bloquear nos quedamos solamente con 9 de vida que van a ser 7 que van a ser 5 en un par de turnos pero tranquilos porque se acabó el problema muerto el perro se acabó la rabia como se suele decir entonces con que atacar ahora yo diría que vamos a atacar más o menos con todo casi con todo y luego ya le matamos el seolder voy a atacar con todo o casi todo además las 4 vidas de la experta en rescates van a ser importantes no vamos a atacar con la vanguardia porque es un regalo de bloqueo yo creo que este ataque de 3 es un buen ataque no podemos atacar con talia de acuerdo porque está ahora mismo todavía con el efecto de la experta en rescates y ahora cuando juguemos la virladora sobre el seolder a ver que es posible que nos mate la virladora roba carta lo de las vidas one more time hemos robado en el ganjo lo cual está bastante bien y que incluso podríamos gastar no lo vamos a hacer porque no nos hace falta ahora mismo y mana azul para humano y con ese mana azul jugamos la virladora de la cometa para cargarnos al seolder que además como vuela y es un 3-3 va a bloquear súper bien podríamos sacar de juego alguna de nuestras criaturas pero no merece la pena ahora mismo ninguna de ellas y de las suyas sí bueno sacar de juego convertirlas en ficha de tesoro etcétera y además jugamos otra criaturita más por aquí otro inspector novato así que le hemos dado bastante bien la vuelta a la partida y hemos subido a 9 de vidas gracias a la experta en rescates vamos a ver con qué podemos continuar porque fijaos Inti Adeline Caballero Errante de Eos podemos hacer el siguiente turno una jugada masiva y llenar la mesa podemos hacer Inti más Adeline más Caballero Errante de Eos en el mismo turno y además sacar ventaja de cartas sabemos que tiene un contrahechizo y que tiene mucho maná para jugar ese contrahechizo tiene la ficha de tesoro y otros 5 manás enderezados y se rinde no sé por qué se ha rendido no sé por qué se ha rendido bueno el caso es que se ha rendido vamos a jugar otra partida más bueno y por fin salimos en una partida pero tenemos tierras giradas la verdad es que las cartas que tenemos en mano son bastante buenas nos lo podríamos quedar de hecho yo creo saliendo de tierra girada es la lástima pero venga vamos a quedárnosla salimos por fin hay que aprovecharlo y lo vamos a hacer saliendo con tierra girada sin poder jugar la oficial de alistamiento pero bueno talía de segundo turno más vanguardia de tercer turno más oficial de alistamiento creo que es una salida bastante contundente y más aún después de ver una costa de cromo marítimo por su parte una tierra azul blanca de las que entran enderezadas en los primeros turnos pero luego un fondeadero sin sosiego o sea que casi seguro que va a ser algún tipo de mazo de de control ¿no? un azorius de control o algo por el estilo que sí que nos va a clavar un removal masivo en breve dentro de nada nos va a meter un removal masivo y nos va a matar estas dos criaturas yo de momento no voy a jugar seguramente muchas más criaturas y me voy a quedar como estamos ¿no? seguramente podemos hacer con la virladora convertir una de nuestras criaturas en ficha luego animarla con la experta en rescates básicamente molestar un poquito pero no sé si va a merecer demasiado la pena creo que voy a jugar a Derine puede que es muy probable que nos la contraré este de hecho es a Derine pero vamos a ver qué es lo que pasa antes de atacar no la contraré esta puede que tenga algún tipo de antiquiaturas de coste 2 con el cual pueda pagar 3 pero nos tira un mandar al diablo ¿vale? o sea que perfecto atacamos y ahora viene su confinamiento temporal o algo por el estilo porque es así mandar al diablo viene precedido o sea bueno viene seguido de un confinamiento temporal o el confinamiento temporal viene precedido de un mandar al diablo como lo queráis decir ¿vale? vamos a ver qué es lo que hace ahora nos rompe uno de los dos bivacs o sea ha gastado su turno básicamente en esto no llevamos ninguna isla en el mazo de hecho fijaos solo dos tierras básicas dos llanuras nada más es un mazo que no lleva demasiadas tierras básicas porque es tricolor ¿no? y llevamos un montón de tierras útiles vale vamos a meterle fichas de mapa yo creo que no voy a meter más criaturas en mesa porque tenemos buenas criaturas en mesa y no tendría sentido así que le vamos a meter las fichas de mapa al token a ver si nos da algo nos da bueno además una caverna de ánimas que puede ser útil o algo más de ataque tampoco me importaría y sabemos que viene su dos tierras nos hemos robado sabemos que viene su removal masivo muy probablemente el siguiente turno así que es mejor amarrar un poquito y luego ya el siguiente turno pues seguramente Talia más experta en rescates sí Talia más experta en rescates seguramente sea un gran turno para el siguiente sería otro 2x1 que le ponemos en bandeja pero solo 2x1 y no 3 o 4x1 que es el problema ui un jace pues has perdido amigo porque te quedan 6 de vida meto ahora en mesa otras 2 o 3 criaturas más y aunque le metas menos 3 menos 0 a eso ui además fíjate la que hemos robado otra partida al bote esta sí que nos la llevábamos fácilmente bueno venga va juguemos una partida más no sé qué está pasando que me están saliendo todo el rato las tierras giradas llevamos 2 bbugs y nos están saliendo todo el rato los 2 de mano y además sale el oponente es un poco una mano parecida a la de la partida anterior me la voy a volver a quedar pero a muy duras penas bueno habiendo robado patio recóndito creo que vamos a intentar salir agresivos con jugada de coste 1 de coste 2 y a ver si tenemos suerte y robamos una tierra enderezada para hacer también el coste 3 aunque luego tendríamos cuarta y quinta tierras giradas muchas tierras es lo que quiero decir ese sería el gran problema desmantela picnics ya sabéis lo que significa mazo tipo stompi de los de dopar criaturas y hacerlas infinitamente grandes así que talia es una gran jugada en este momento es la carta que vas a jugar porque va a limitar mucho la cantidad de cartas que va a poder jugar por turno el rival normalmente el desmantela picnics los mazos de desmantela picnics acaban haciéndote doble triple hechizo en el mismo turno cosa que vamos a intentar impedir ¿verdad? bien yo creo que es un turno decente para atacar con talia y ver que hace el rival podemos hacer tierra enderezada y anín pakal lo que pasa es que no quiero hacer tierra enderezada ¿vale? porque quiero tener la eiganjo en mano para matar a estos cuando ataquen vamos a probar suerte vamos a ver que pasa si ataco con talia supongo que no va a bloquear porque tiene dañar primero si hiciese doble block sería la bomba porque gastaríamos la eiganjo y nos llevaríamos seguramente los dos por delante ¿no? no bloquea correcto es lo que esperaba que iba a pasar así que jugamos tierra girada de turno e inti y bueno como digo no creo que nos pueda matar habiendo una talia en mesa ¿de acuerdo? porque vamos a limitar mucho la cantidad de cartas que puede jugar por turno voy a llevar a cabra ¿vale? la cabra que ahora mismo tiene amenaza y prisa porque es sospechosa ¿no? y ya ataca ¿vale? pues vamos a bloquear con inti a uno de los dos desmantela picnics y ya está y supongo que lo dopará de alguna manera y nos pasará por encima ¿vale? pero la cuestión es que como no dañan dos veces tampoco son extremadamente peligrosos vale pues más dos más dos y arrollar ¿de acuerdo? hemos pillado un poquito de daño pero ah vale esta carta no se juega mucho siempre que hace daño destruye un artefacto que la vamos a hacer no es tan grave bien ahora animpakal y tierra enderezada tierra enderezada animpakal de modo que podemos hacer la eiganjo el siguiente turno podemos hacer eiganjo porque cuesta tres menos dos de dos criaturas legendarias y fijaos que loco estoy que voy a volver a atacar yo creo que con bueno podemos atacar solamente con talia para hacer doble block al chivo expiatorio y matar a uno de los dos desmantela picnics si lo dopa si no lo dopa demasiado claro es suficiente este ataque está bien es decente y nos quedamos enderezados ¿de acuerdo? con el inspector novato en mano sin haberlo jugado porque ahora mismo tampoco es tan importante tampoco aporta mucho vale creo que talia nos está salvando un poquito aquí la vida es una mono red stumpy mono red de adopadores parece que no lleva verde podría llevar verde pero me sorprendería nos tira el choque a nosotros a la cara en lugar de matar a talia cosa de la que quizás luego se acaba arrepintiendo lógicamente porque va a tener muchas dificultades para pasar y ojo que esto es un 2-3 oh y no atacas y no ataca pues mira podemos hacer a deline y aquí nosotros ya sí que deberíamos atacar con todo ya tenemos 3 criaturas legendarias en mesa sin miedo ninguno sin miedo ninguno vamos a atacar con talia y con animpakal por lo menos y yo creo que incluso con todo ¿verdad? aunque los tokens está bien que se queden atrás nada ¿sabéis qué? vamos a atacar con todo atacamos con todo ¿vale? porque total vamos a poner un token de adeline dos tokens de animpakal entonces sí le hemos regalado un par de ataques un par de bloqueos perdón con los dos desmantelapicknicks nos va a bloquear y no bloqueas nada no bloquea nada de acuerdo o sea que va a intentar matarnos va a intentar quitar unas 13 vidas en el siguiente ataque entonces tenemos que bloquear con adeline sí o sí a uno de los desmantelapicknicks y cruzar de dos para que no nos pueda matar con el otro aún tirando nosotros un aiganjo y quizás me he vuelto demasiado loco atacando con todo quizás se ha vuelto demasiado loco él no bloqueando con nada bueno porque tenía un par de bloqueos regalados los dos tokens al menos yo bueno a lo mejor sí no y es que no iba a tirar la aiganjo tampoco porque me la quiero guardar para ser reactivo es decir para cuando él haga sus movidas en respuesta a matarle sus criaturas no gastarme en mi mana él sabe que tenemos una aiganjo o sea parece que el rival sabe que la tenemos por eso no ha querido bloquear y por eso ahora a la hora de atacar se lo va a pensar pero yo digo si el jugador si el rival sabe tanto que tengo una aiganjo quizás este jugar con fuego fue poco relevante para quitarme dos vidas y ya está y tal ya lo está frenando demasiado bueno tiene tres cartas en mano contrariar sobre la cabra que hace que dañen dos veces sus criaturas nosotros bloqueamos fácilmente a uno de los dos desmantela picnics no representa daño letal no hace nada más me quedo yo no hago nada bueno podría gastarme la aiganjo en la cabra venga va vamos a hacerlo por el que dirán pues otra victoria más bueno me gusta bastante esta versión de humanos es una versión de sky roja blanca azul que no lleva contra hechizos porque todos son criaturas en este mazo pero la de la cometa la criatura azul que hace de anticriaturas me gusta bastante porque lo puedes hacer incluso sobre una criatura tuya utilizar la ficha de tesoro si lo deseas luego reanimarla con la experta en rescates me ha gustado bastante esta versión de humanos a vosotros que os ha parecido debajo del vídeo me lo comentéis nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau